bienvenido a un nuevo vídeo de casa de pesca litoral salimos un ratito a tirar unos riflazos a ver si trajo su rifle acá la venja también también y el santi vamos a ver si encontramos alguna perdiz, alguna paloma, algo pafita, así que ya saben si les gusta el vídeo suscríbanse chicos nos vemos cazando ah las tomadas? la tomadas? me abrí la tomadas alcancé a grabar y más o menos, creo que se vio cuando le pegaste no se abrió acá más a ver, buscala, buscala, así acá es la tienda yo si la comés la misma, capaz que tiene razones los galines te hablaste de que es ahí le erraba? más si la bolsa más si la bolsa entonces se te iba muy rápido dale venja traelo nomás para estar dame la bolsa a ti vamos a atajar los bolsas como si fuéramos, pasó mucho a ver venja acá vamos a trapar el vídeo a dónde le pegó? acá atrás y traspasó acá pierda la cabeza ahora más casi pierda la cabeza pierda la cabeza buena Masi, buena, buena ay se metió el hijaputa se metió? si la cabeza la puedo hacer no, no puedo hacer la cabeza uuuh no puedo hacer la cabeza, boludo dale, dale dale, dale 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 toca no pude grabar no, por ahí había otro se fue por el ay, hay un brazo, se fue por el hay un brazo, se fue por el hay un brazo no 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 oye, está cargado anda, acaló, acaló, acaló acaló, acaló 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 No, si está muerto Vamos a ver Allá tenemos dos Este es uno, este lo tumbé yo Y ahí tenemos al otro El que tumbó más así, allá Que no lo alcanzamos a grabar Ninguno de los dos pudimos grabar O este lo pudiste grabar Sí, lo pude ¿Lo pudiste grabar? Bueno, a ver si lo pude grabar No, no lo pude grabar Vamos antes que se va a aprovechar Aprovechar el sol Sí, vamos antes que baje el solcito Vamos a empezar a buscar A esta hora se empiezan a ver Salen de los pastos Hay mucho pasto Así que a esta hora se aprovechan a salir ¿El cazador? No, Tato Con los dos no me activo ¿Qué cazador? Con los dos rifles Sí, lo pude grabar Es re loco Sí, hace frío Hace frío Vamos, dos cuis boludo Viste que te dije A la tardecita Se van a ver Se vieron Yo pensé que lo habían visto Yo estaba esperando El bebé que se asome Digo, que no le tiene Hasta que el bebé se asome No, no lo vi ¿Qué es lo que te vas a poner Grabé todo Sí La próxima No, no, no Vamos a ver Vamos a ver lo que trae el compañero Grande Sucho Mirá Qué grande Sí Lindo Tiene que ver ¿Estás moviendo? No, tiralo con Tato ¿Vos lo ve Tato? No, se metió Bueno Pasa, sube, sube ¿Cuánto? Ahí me topan las cosas Acá Alguien en contra de uno Arriba, río, río Arriba, río No, ya, ya Vamos, tira Ay, en los bolsitos negros Sí, sí Sí, sí Sí, sí 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 No, no 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 No, no Como decía Dali ¿Para un bate? No, es que viene de la parte de atrás Tanto se va a covachar Panshee cerra la puerta de los autos 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 No, no, no 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 Sí Pero No No Más de que le pegó por la otra. Ahí está, ahí está. Vení, vení, vení. Ahí está, la cabecita. Ahí, mira. La cabecita, la ves? Ajá. ¿La ves? Sí. Ahí está, quedó. Seguó? Ahí está, ahora sí. Buah. Vamos a ver cómo lo cambie. Cuidado. Cuidado bien. Vamos a cajar a los dos. Están los dos quietos en el mismo lugar. Una locura. Así que vamos a ver qué hacemos esta noche. Uno al tato y uno al machi. Vamos a seguir cazándonos. Vamos a cazar. Antes que se nos bace el sol. Este pedacito, vamos a morrer. Ah, mira. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Sí, sí, tiene, tiene. Arriba, pega. Ah, no se metió. Arriba, ya fue. Yo lo vi completo. ¿Vos no lo vió, eh? Sí, lo vi. Hacele zoom tu último cuando lo ve. ¿Ah? Hacele zoom. Sí, sí. Cuando lo ve así, hacele zoom. Si es que lo ve. Si es que lo ve, si no lo ve, bueno. Si es que lo ve. Si es que lo ve, si no lo ve, lo ve así. Si es que lo ve. Si no lo ve, lo ve así. No lo veía completito, boludo. Tenía pechito. Más pinchó la cosa, boludo, la... ¿La tuna? La tuna en la costilla va un poco duele. Se le se enterró, boludo. Todo es lindo, boludo. Es la parte de la tuna. Es bastante larguita, boludo. Bueno. Ahí estamos moviendo. Estamos moviendo, si vamos a ver. Si hay alguno. Bicho. Bicho cobarde. Bicho oi. Oye, dans la bol. Oh, no, 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 no. No, 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 no. Bicho, 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 bicho. Bicho oi. Por algún lado tuvo que ir Rato, ponete en esa esquina Anda tirando, Loli ¿Escuchaste ese tiro? ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Está acá! ¡Está bien, Loli! ¡Te digo, Masi! ¡Ahí está, ahí está! No lo veo, porque hay que ver la planta Vuelve ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Allá va, allá va! Ahí está, ahí está ¡Sí, ya! ¡Ahí hay uno grandote ahí! ¡Wai, no vamos! ¡Vamos, ahí está! ¡Ahí está! ya quiere ser río ya quiere ser río con una napa luego vamos a ver ven los de acá si quieren se va a manejar esto no no el tema es que acá está lleno de agua no veo debajo está lleno de agua hay uno ahí acá ahí abajo de la tuna estaba que se va a ir no está lleno de agua está lleno de agua está lleno de agua está lleno de agua ¿eh? no puedo estar corriendo otro y se me sentía a descansar un poquito estamos corriendo están tirando que lindo tiro que se escuchan que lindo y más pocos riflasos se sentían voy a ir 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 a Parecía uno, bro. Mítemela. Es prunita parecía. ¿Era uno? No, no, pero esa es la cosa. La tuna es... ¿Era la tuna? No, sí, la tuna. La tuna, porque cayó un besote. ¿Le pegué? ¿Sí? ¿Está súper raro? ¿Está súper raro? ¿Qué? ¿Está bolsito? ¿Está bolsito ahí? Oh, le pegué. Ahí hay, ahí, ahí. ¿Está súper raro? ¿Qué vamos a glass geven de ellas? A ver, acá va. Sí, sí, sí. bueno ya nos vamos retirando ya se oscureció, cuantos cuis agarramos, cuantos cuis agarramos masi? como no, tres, si unos tres se cuida o menos bebe, santi, venja, bueno gente, así termina el video, se hizo de noche así que nos tenemos que retirar, ya no se ve mas nada pero tenemos por lo menos unos cuantos cuis para cocinar, así que masi, que decir a todo esto, buena diversión no? cuando gana, hasta ahora bueno gente, nos vemos